Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu llegada al Lorca Fútbol Club. Bueno, muy contento por estar acá. Vengo a opción de préstamo por un año de Grupo Pachuca. Y bueno, contento. ¿Te esperabas venir aquí a España o para ti es una ilusión? La verdad que uno desde que es niño, la ilusión es jugar en el fútbol europeo. Y venir a esta liga, la verdad que se quiere. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué es lo que más destaca de ti bajo palos? Creo que lo marcará la cancha en caso de jugar. Dar el 100% siempre, cada día, para poder en los partidos rendir. ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Has podido hablar ya con el míster para ir conociendo poco a poco lo que quiere de ti? Sí, sí, muy bien. La verdad que me recibieron de la mejor manera. Y poco a poco ir conociendo. Ronsoro y Valens, mucha competencia en portería, ¿no? Ahora contigo también. Sí, sí, hay buena competencia, que es lo bueno. Cuando hay mucha competencia es cuando uno sube el nivel. Así que bueno, es la mejor parte. ¿Qué le ha parecido la partida? Bien, bien. La verdad que muy bien. Se vio bien el equipo. ¿Qué le ha parecido la partida?